...de honor, organizada por Gage Challenge. Contaremos con combates a partir de ahora neoprofesionales y profesionales en la que se medirán cara a cara los mejores luchadores de las escuelas deportivas. Contaremos también con nuestra organista de este evento que viene desde los Estados Unidos para presentarnos su último trabajo, el Stronter, público del productor de música electrónica, Juan Luis Murillo. Recibimos con un fuerte aplauso a la maravillosa voz de Xenia Martínez y a las chicas de la mayor de animación de Gage Silvus. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡M tochas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Uno! ¡Muchísimas gracias! ¡Ahora sí, doctora aquí para nuestro projectista! ¡Gracias!